La 38 edición de los Golden Disc Awards se celebró en el Estadio Internacional de Jakarta, Indonesia. Si bien el evento fue bien celebrado entre los fans del K-pop locales y globales, también tuvo sus momentos peligrosos, donde involucraba a un par de sitios de fans de Corea. Después del evento, varias cuentas en las plataformas de redes sociales comenzaron a publicar videos tomados en el lugar. Los videos capturaron a hombres coreanos participando en un comportamiento anárquico descarado, poniendo en riesgo a otros asistentes al evento. Uno de los videos mostraba a dos hombres poniéndose violentos entre la audiencia con los de seguridad y es que estaban siendo retirados del lugar por el mismo comportamiento. El aspercado violento llegó hasta las comunidades en línea en Corea, donde los coreanos también criticaron el comportamiento y algunos incluso afirmaron que los hombres son muy conocidos en Corea ya que son muy problemáticos allí también.